De la primera carta del apóstol San Pedro Hermanos, me dirijo ahora a los pastores de las comunidades de ustedes, yo que también soy pastor como ellos, y además, he sido testigo de los sufrimientos de Cristo, y partícipe de la gloria que se me va a manifestar. Apacienten el rebaño que Dios les ha confiado, y cuiden de él, no como obligados por la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por ambición de dinero, sino con entrega generosa, no como si ustedes fueran los dueños de las comunidades que se les han confiado, sino dando buen ejemplo. Y cuando aparezca el pastor supremo, recibirán el premio inmortal de la gloria. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas, y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Prepares una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unjes la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Santo Evangelio, según San Mateo. Llegando Jesús a la región de Cesárea de Filipo, preguntó a sus discípulos. ¿Quién dicen que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron. Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Qué hay de vosotros? Díseles Él. ¿Quién decís que soy? Simón Pedro contestó. Eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo. Bienaventurado eres Simón, Hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que tú ates en la tierra, quedará atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra, quedará desatado en los cielos. ¿Qué es lo que tú ates en la tierra? Más metro, desde el corazón, quedará desatado en los cielos. Y las puertas del infierno, quedará desatado en los cielos. Y es el malo que les da. Y las puertas del ámbito de la tierra, quedará desatado en los cielos. Gracias por ver el video